El Supremo ha acordado por unanimidad de repetir el juicio a Arnaldo Otegi y a los demás condenados en la Audiencia Nacional por intentar refundar Batasuna. 16 magistrados han tomado esta decisión en cumplimiento con la sentencia que considera vulnerado el derecho a un juez imparcial y que por tanto permite su repetición. El Supremo, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial de Arnaldo Otegi y de los restantes condenados en el denominado caso Bateragune, ha acordado por unanimidad la celebración de un nuevo juicio en la Audiencia Nacional. La decisión se ha adoptado por el Pleno de la Sala, compuesto por 16 magistrados, en cumplimiento del artículo 4.2 del Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que excluye la prohibición de doble enjuizamiento en supuestos como el que ahora se resuelve. Dicha decisión se fundamenta también en los precedentes de la propia jurisprudencia de la Sala. La sentencia, de la que exponente el magistrado Miguel Colmenero, es coincidente con el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que interesó la celebración de un nuevo juicio para evitar que los hechos quedaran imprejuzgados.